... Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo. Con ustedes el Maestro Imperfecto y estoy de cacería nuevamente con los cactus buscando esforvias. Me encuentro frente a un profesional llamado, ¿tu nombre? Simeón Moscoso, que es uno de los mejores profesionales de los cactus. Y acá están sus juegas palpables, acá están tus hijas, por ejemplo estas tres suegras que hay acá. Vean ustedes ese encanto de cactus. Observen, observen. Entonces, él es un profesional que tiene más de 20, 30 años trabajando con los cactus. Y es una persona muy amorosa y muy ingeniosa porque reproduce, a más no poder, la suegra. Mire, tiene esa cantidad de suegra y eso es lo que está acá. Pero, ¿qué será lo que tiene en su casa? Tiene bastante suegra. Ah, y tiene acá un encanto extraordinario. No sabes el nombre botánico de esta neofordia, ¿no? Son neofordias, ¿no? Sí. ¿Cómo? Neofordia turquosa. Ah, tuvorquosa, qué raro, ¿no? Me parecen más tirabuzones, pero el común es el nombre de Fosve Tirabuzón y botánico de tuvorquosa. En realidad, que acá parece que estuviéramos en México, a ver amigos mexicanos. Acá hay una yuca detrás de este Serius, ¿no? Que es extraordinario, se parece a la Pitajaya. ¿Qué planta? No, no. Es poscoa cilíndrica. Ah, qué tal nombre. Pero así son los nombres botánicos, ¿no? Y verdaderamente cilíndrico, pero de fina, ¿no? De fina. Ya, aquí tenemos una, es una mutación de un cactus de la euforbia láctea. De la euforbia láctea. De ese cactus que está allá. Vamos a ver, aproximado. Ah, esa es la euforbia láctea, ¿no? Sí, ya. Es el euforbia láctea y esta es una mutación que sería la euforbia crestata. Cristata, porque parece una cresta, ¿no? Sí. Abanico también le dice. Muy bonito. Acá, ¿y qué me cuentas? De tus mamilarias. De... Digo, perdón, de tu equinocacto grosini. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años de ese tamaño oscila a 12 años? 12 años, ¿no? Imagínense 12 años de espera. ¿Cuál sería su costo? La cantidad de agua, el espacio que hay ocupado y todo lo demás, ¿no? Ya, he venido de cacería buscando opuntias. Y me encuentro acá con la opuntia monstruosa. ¿Qué me puedes decir de la opuntia monstruosa? Dicen que es una mutación del San Pedro, ¿no? También. Ah, sí, ¿no? Acá tienes varias opuntias monstruosas preciosas, preciosas, ¿no? Ya, ¿y esta opuntia sabe su nombre? Opuntia boliviana. Ah, boliviana. Después, por acá he visto otra opuntia curiosa, que es esta de acá, que es enanita, chiquita. ¿Cómo le dicen? Opuntia roja enana. Opuntia roja enana, ¿no? Acá tenemos, a ver, vamos a buscar. Ahí está, ¿y esta opuntia, ¿sabes cómo se llama? Boliviana. Boliviana. Creo que le dicen opuntia vulgaris, eh, me parece, ¿no? Porque se parece a la tuna, ¿no? Y dime esta, que es bien curiosa, que tiene una cantidad de espinas, pero terrible, ¿no? Es una opuntia ecuatoriana de las vilas Galapagos. Ah, de las vilas Galapagos, bien curiosa, ¿no? Es una opuntia. Acá tienes otra, ¿qué es parecida? Es una boliviana. La boliviana también, ¿no? Por aquí otra opuntia, creo que la opuntia más rara. ¿Esta también es opuntia? Opuntia, tiaventia. Ah. Es de Argentina, qué curioso. Tiene unas espinas, te desinfla a cualquier persona, si se acerca mucho, ¿no? ¿Qué otra opuntia se tiene por acá? Opuntia brasilera. ¿Cuál es? Esta de acá, ¿cuál? Ah, esta de acá. Opuntia brasilera. Ah, qué curioso, ¿no? Es muy bonito, tiene aspecto arbóreo, ¿no? ¿Otra opuntia por acá? ¿Otra opuntia? Ah, esta también es opuntia, no te puedo creer. No parece, ¿no? ¿Cómo se llama? Opuntia sarmantosa. Ah, sarmantosa, qué curioso, ¿no? Ya, un mensaje, ya nos hacemos sacar el tiempo para todos los que cultivan cactus. A ver, un mensaje. Bueno, dedicarse mayormente y tener cactus en variedades. Ah, ya. Entonces, a veces les recomienda que traten de coleccionar cactus que hay de todo tamaño, ¿no? De de estos enormes y de variedades. Muy bien. Ha sido un gusto y una satisfacción conversar contigo. En otra oportunidad volveremos. Déjame estrechar esa mano para despedirnos, mi estimado amigo Moscoso, ¿no? También, que los cactus, ¿no? Ya debe ser por herencia, ¿no? Varios hermanos se dedican a lo mismo. Muchas gracias, amigos. Y será hasta prontito, siempre con novedades. Muy buenos días, tardes o noches, amigos del mundo entero. Con ustedes, el maestro imperfecto. Les doy la bienvenida a este trabajo que voy a realizar. Y quiero que sean ustedes testigos de un trasplante de opuntias. Entonces, como hoy día tratamos de las opuntias, vamos a empezar por el lado derecho, mostrando una de las opuntias más comunes que tenemos acá en nuestro país, el Perú, y que el fruto lo llamamos la tuna. Y esta tuna en nuestra serranía, como llamamos nosotros, lo consume mucho la gente. Y acá en la costa también es muy apreciado este fruto de la tuna, que es prototípica de las opuntiasias. O sea, este creo que se llama opuntia vulgaris, algo así he visto. Y si no, el corrífame, por favor, los técnicos. Acá estamos al lado de una madre que la vez pasada fue podada a todos los hijos para la reproducción. Esta es la opuntia microdeisi. Y acá están sus hijitos. Ahí están todos los retoños que han descansado una semana. Y también hay la opuntia monstruosa para trasplantarlos. Entonces, esta madre la hemos traído para que vea la siembra de sus hijos. Aquí tenemos una curiosidad. Hay un conjunto de plantas crasas y cactus. Y hay un cactus bien curioso, bien novedoso, que yo no sé su nombre botánico. Ustedes saben que yo no soy especialista en cactus. Mi especialidad es el bonsai, pero lo hago porque quiero compartir lo poco que sé de cactus. Entonces me van a disculpar que no sé el nombre botánico. Pero sí sé el nombre común. El nombre común es para matarse risas. ¿Sabes cómo se llama? A ver, para los que tienen todavía, digamos, un añoranza de su infancia, ¿no? Le dicen luz de bengala. Es un cactus preciosísimo. Está acompañada de una euforbiácea. Y que hay otra euforbiácea que es la corona de Cristo. Para mi amiga, hay una amiguita muy simpática que me escribe de España. Ya, para mi amiga, en este momento no recuerdo su nombre, pero mi amiga de España que me habló de la corona de Cristo, le dedico todas estas coronitas de Cristo. Hay una euforbiácea, entonces voy a hacer un trasplante y les voy a enseñar cómo se puede sacar un cactus cuando está enmarañado con otros cactus. Ustedes saben que acá parece bien difícil porque todo es espina. Pero es fácil, es cuestión de tacto, ¿ya? Entonces vamos a... Acá tenemos los recipientes para los trasplantes. Y acá tenemos otra novedad, que es la victoria regia. Una planta preciosísima. La victoria regia. Y acá tenemos la opuntia monstruosa. ¿Ya? Esta opuntia monstruosa la he traído para mostrarle algo curioso. La opuntia, este tipo de opuntias, es una mutación del San Pedro. Ustedes observen por todos lados. En la parte inferior tiene traza de haber sido San Pedro. Entonces parece que el San Pedro muta y se transforma en esto. No es que parece, es una realidad. Entonces eso es todo lo que les quería mostrar, amigos. Y ya será hasta luego. Estimados amigos, me encuentro ya listo para la acción. Entonces, en primera instancia, vamos a trasplantar lo primero, es lo primero. Que eran las bebés de las opuntias que habíamos separado la vez pasada. Entonces, aquí vamos a primero cortar la malla. La malla la sacaremos cuatro pedazos. Acá está su mallita para ponerle en el fondo de las macetas. Es una malla que vendía en el plástico, creo, por lo que... Es un tipo de plástico que viene como parecido a los mosquiteros. Entonces se pone en la parte inferior de la maceta y se echa un poco de tierra. Podemos prescindir del perogrullo que llaman, o sea, de las piedritas, porque la tierra tiene bastante arena. Entonces, escogemos el mejor ejemplar de este grupo. Entonces, este me parece el más bonito y el más grandecito. Los otros los dejaremos para luego sembrarlos. Pero ahora sembraremos solamente. Entonces colocamos la tierra. Pero esta tierra está humedecida para ya no regar los cactus. Porque ustedes saben que los cactus son sensibles al exceso de agua. Entonces, especialmente estas opuntias, las que estoy sembrando, es muy sensibles al exceso de agua. Entonces, he humedecido la tierra con la finalidad de que esto ya no necesite regarse hasta unos días. Hasta que ya se seque. Está húmeda la tierra. Entonces, miren, es más fácil sembrar hasta con tierra húmeda. Tiene una buena dosis de arena. Las personas, por favor, que no saben preparar la tierra para los cactus, vean mi video. Tengo un video de preparación de la tierra para los cactus. Bueno, ya sembré la primera opuntia monstruosa y las demás las sembraré después. Ahora voy a proceder a sembrar la opuntia monstruosa. Esta opuntia monstruosa también la he dejado secar un buen tiempo. Ahí tienen, ustedes notan que está seca la secación. Entonces colocamos una mallita y colocamos tierra. He escogido una maceta. Yo pensaba sembrarlo aquí. Pero, amigos, este macetero redondo disuena un poco con el macetero, perdón, con la planta. Porque la planta tiene una forma así palmípeda, diríamos como un puño. Entonces no conviene sembrar un macetero redondo. Se puede sembrar, no hay problema, ¿no? Pero no es estéticamente bien cuando crezca. Entonces cuando crece mejor conseguirse maceteritos ovaladitos como estos que yo mismo los he hecho. Ya la vez pasada les he enseñado a hacer macetas. No me han hecho comentarios sobre las macetas. Me han preguntado sobre plantas. No más si les ha gustado el video o no. Háganme comentarios para continuar enseñándoles. Porque si yo ya veo que no les gusta lo de las macetas. Aunque no. Ha habido como 2.500 visitas. Creo que ya estaré por 3.000 visitas en menos de una quincena. En menos de 10 días. Creo que me ha agradado bastante. Así que la gente se interesa en hacer sus maceteros de bonsai. Claro, es interesante uno mismo hacer sus macetas. Miren, voy sembrando. Y otra cosa, como les recuerdo, esta tierra está húmeda. Ya no va a necesitar regarse. Pero sí necesita presionarse. Presionarse, por favor. Hay que ser consecuente para que la planta haga fusión bien con la tierra. Se presiona 10, 15 kilos sin temor. Nadie se ha muerto cuando lo han aplastado. Yo les he dicho. A todos ustedes casi lo han aplastado sus seres queridos. Entonces lo apachurran, lo aplastan y nadie se ha muerto. A ver que levante la mano. Bueno, no va a poder levantar la mano. Pero que me cuente al menos a alguien que haya conocido a alguien que se ha muerto. Porque lo han apretado. A menos que lo haya abrazado un oso. El abrazo del oso. Sí, bravo. Eso sí te puede matar. Pero, en otro caso, cuando abrazan y aplastan, nadie se ha muerto. Al contrario. A ver a esos jovencitos que tienen sus costillitas. A ver si no les gusta que sus cebitas lo aplasten a ellos. Claro que les gusta. Ellos también lo aplastan a sus cebitas. Entonces, no hay nada de malo, ¿no? No hay nada de malo en el sal. Muy bien. Ya está sembrado. Ya no es necesario regalo. Ahora voy a hacer lo que es un poquito difícil, diríamos. Porque dicen. Uy, ¿ahora cómo saco? Esto tiene espina, esto tiene espina. Todos tienen espina. Y cómo saco a esta hermosura de planta que se llama luz de bengala. Ese es el nombre común. Y no sé el nombre botánico. Por favor, los expertos en cacto. Porque a veces hay cactólogos, pues, en las redes. Y entran a mi página para mirar y para a veces criticar e insultar. En cambio, no. La vez pasada una señorita me ha corregido. Que me equivoqué con la memiraglia en Longata. En vez de decir la Zulata. Y me corrigió con toda educación. Cuando las correcciones son con educación. Yo no me molesto. Si yo les estoy comentando. Ahí está. Se usa un tenedor, amigos. Miren, miren. Un tenedor, miren. Entonces con el tenedor, miren, miren. Como se levanta y no se van a hincar ni nada. Ahí está. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Qué rico, ve. Qué bonito. Imagínense. Le voy a hacer una pequeña limpiadita. Ya. Entonces. Entonces, esta planta, no sé verdaderamente el nombre. Pero es estragimante herbella. A mí me gusta. Por eso es que lo he traído. Y por eso es que lo estoy mostrando. Entonces, amigos. Vamos a trasplantar. Entonces, acá para alternar vamos a poner un pedacito de maceta. También se puede usar maceteros. Cuando los maceteros están obstruidos. Por ejemplo, como en este caso, el huequito. Por favor, así, con la tijera, la tijera de bigote y ya. Ahí está. Ahora sí. Porque a veces está obstruido. Entonces ahí le pone un pedacito de maceta. Y ya el pedacito de maceta le va a servir para que. Ya retiramos esto y ya sacamos, ya sacamos el, la plantita llamada. No sé su nombre botánico, como le repito. Pero he escuchado decir. La persona que me lo ha proporcionado le dice luz de bengala. En realidad parece una luz de bengala. Entonces se echa tierrita. Se echa la tierrita preparada para cactus. Por favor. Tiene una buena dosis de arena. No es una tierrita cualquiera. No es tan común esa tierra. Nadie acá se prepara la tierra para el cactus. Todos le meten cualquier cosa. A mí me da pena a veces ver. No es por faltancia ni es por presumir. Señores, pero los mejores viveros de acá de Lima. Y lo digo en público. No preparan la tierra como se debe. Los mejores autoservicios tampoco preparan la tierra. Ellos vienen lo que le envasan y le dicen tierra preparada. Dicen todavía con grandes titulares. Pero no es tierra preparada. La tierra preparada se la tiene que preparar usted mismo. Es como su comida. Su comida usted mismo lo tiene que hacer. La comida es envasada. No hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. Y entonces mejor cada uno prepara su comidita. Y prepara su tierrita para su cactus. Para eso yo les he hecho un video detallado. Por favor, entren y busquen. Ahí está. Ahí está, hermano. Hermanos, amigos. Miren esa hermosura. Miren esa luz de bengala. Es un niñito que juega en la Navidad con su luz de bengala. Ahí está. Una miradita. ¿Bonito o no bonito? Más de abajo. Más arriba. Ya está. Oiga, ahora queda otra rareza. Antes que no se vaya acá. Acaba el rollo. Otra rareza, señores. Miren lo de cerquita. Es una hermosura. Lo que me da pena es que ha habido una transmutación. No en el sentido de que la planta es como una roseta. Pero una roseta así como la... Como, digamos, como las plantas que son en forma de roseta. Pero que resulta que ha mutado y la roseta se ha transformado en hijos. Observen. Observen. Lo que era una roseta y esta planta también no sé su nombre botánico. ¿Y sabe cómo lo llama? Lo llaman tela de araña. Otros le dicen cactus araña. Arañita. Así lo llaman. ¿Por qué? Porque tienen como unas arañitas. Ya no sé si se ve bien. A ver, una merita para acá. Para acá. O para allá. A ver, miren, miren. De cerquita. Tiene como unas lanitas en la planta. Ahora esta planta está ya mutada. O sea, se ha transformado en hijitos lo que antes era una planta. Entonces voy a retirar. Voy a retirar un hijito. Y lo voy a sembrar. Este es el más grandecito. El que está más caidito. Miren, miren. Observen, observen de cerquita. Vamos a enfocar, ¿ve? Le dicen telita de araña. Otros le dicen planta arañita. Otros le dicen cactus araña. Entonces esta, la arañita, bueno, lo sembramos por mientras acapa. Y aquí no hay otra. Con una mallita. Ese sí tiene el agujero bien abiertito. No va a necesitar abrirlo. Ya. Entonces colocamos, sembramos la arañita. La planta araña o... Sí, es bien bonita cuando está ahí. Yo quería mostrárselo, pero dije, mejor voy a hacer un trabajo. Y resulta que al pasar el mes, más de dos meses que lo tengo, ha sufrido un cambio. Toltito lo que era la planta se ha transformado en bastantes plantitas. Tengo alrededor acá, pues, 30 plantas. Más o menos 30 hijitos de arañitas. Entonces he sembrado una arañita. Ahora lo voy a acercar y lo voy a observar para que ustedes vean, ¿ya? Cómo es la famosa. Este también no sé su nombre botánico. Por favor, esos técnicos que saben mucho de cactus, enséñenme, pues, por favor. Yo también estoy para aprender. Díganme cómo se llama esta plantita. Ustedes saben, esos que son cactuceros, que son expertos, a veces, en vez de molestarse, porque yo no sé, no se molesten, señores, yo no soy experto en cactus, pero hago por compartir. En cambio, otros son expertos y están calladitos, nomás para criticar, nomás están preparaditos para insultar, ¿no? Pero no, hay una señorita, como le repito, me corrigió muy bien. Ahí está bien, observe, observe. Ahora voy a acercar la cámara para ver. Creo que ese es todo, ¿ya no? Ya no hay nada que hacer, como dice. Entonces, amigos, hasta luego, muchas gracias. No se olviden de saludar siempre con entusiasmo, siempre en buena onda, como dicen. Bien padres son los cactus, ¿no? Es irano-americano, ¿no? Claro, entonces, sin más, como dicen los españoles, no vale. Vale, ¿no? Ya vale, claro que sí vale. Les voy a mostrar el cerquita, ¿ya? Hasta luego, nomás, y nos vamos despidiendo. Gracias.